Entonces ya estamos acá. Durante la reanimación neonatal, ¿qué parámetros deben ser evaluados? Fácil, frecuencia cardíaca, acuérdense que te piden si es menos de 100, si es menos de 60, qué sé yo. ¿Esfuerzo respiratorio? También, porque si no tiene, si no tiene, ¿qué le vas a dar? BPP. ¿Y el color cómo lo vas a ver? Con la saturación de oxígeno. ¿Ya? Si es muy baja va a estar cianótico. El tono, por ejemplo, veamos en retro. Tono muscular. No, eso te sirve al inicio, nada más. Todo bebé que requiere RCP va a seguir hipotónico. Así mejor va a seguir hipotónico. O sea, el tono es al inicio, nada más. No te sirve para ver si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. ¿No? Temperatura. La temperatura no. La temperatura se hace al final, cuando el bebé sobrevive, para ver la calidad del RCP, si ha logrado tener una temperatura adecuada. ¿Ya? Muy bien. Recién nacido a término, con frecuencia cabriaca de 60. Sin actividad respiratoria espontánea. 60 te lo ponen como distractor. Te están diciendo que no hay... ¿De dónde es el amarillo? Que no hay actividad respiratoria y tiene frecuencia cabriaca menos de 60. O sea, menos de 100. ¿Qué toca? Ventilación a presión positiva. Conocido como ventilación con bolsa y máscara. ¿Ya? Seguimos. Recién nacido con un APGAR de 3 y 5 en mal estado general, flácido y cianótico. El APGAR... ¿Se acuerdan? El APGAR, lo primero, esta es una pregunta mal planteada. El APGAR no guía el RCP. Bebé con APGAR bajo no quiere decir que le vas a hacer RCP. El APGAR es retrospectivo. O sea, cuando tú te sientas al finalizar, tú lo haces. Pero ya, bueno, te están diciendo acá, APGAR. ¿Dentro del APGAR qué variable había? Frecuencia cabriaca. Y si ya tengo la frecuencia cabriaca, ¿qué significa? Ya hice pasos iniciales. Como ya lo tengo, ¿ahora cuál debe ser la conducta inmediata? Ventilación a presión positiva, pues. ¿No? Ventilación a presión positiva. ¿No? Porque todo es esto. ¿No? Primero, cuando el bebé está mal, es pasos iniciales. Sigue mal, no mejora, es BPP. Si está en apnea y frecuencia cabriaca menos de 100, BPP. Le das BPP y la frecuencia cabriaca sigue menos de 100, ¿qué sigue? Mr. Sopa. Si a pesar de Mr. Sopa, la frecuencia cabriaca es menos de 60, ¿qué le das? ¿Qué le das? Masaje cabriaco. Si a pesar del masaje cabriaco, la frecuencia cabriaca sigue menos de 60, ¿qué le das? Adrenalina. ¿Esto? No se olviden, ¿ah? Recién nacido, de madre, de madre sin antecedentes de importancia, está en apnea, frecuencia cabriaca menos de 100, se realiza inmediatamente intubación en tu trachea, ya está intubado. A la revaluación, frecuencia cabriaca menos de 60. O sea, ¿qué significa que ya hiciste? Ya le hiciste Mr. Sopa, porque la A que es vía aérea alterna. Intubación. Entonces, ¿qué toca? ¿Y tu frecuencia cabriaca sigue menos de 60? Masaje cabriaco. ¿Ya? Muy bien. Recién nacido, de parto vaginal teñido de meconio, que persiste con hablar cero, a pesar de haberle realizado intubación endotraquial, aspiración, ventilación, y masaje cardíaco. Sencillo. ¿Qué fármaco se debe administrar? Mira todo lo que ya has hecho, ya le has intubado, ya le has ventilado y masaje, y la frecuencia cardíaca sigue menos de 60, porque si es apagar cero, ¿la frecuencia cardíaca en cuánto estará en cero? Adrenalina. Miren, recién nacido, con líquido meconial espeso, llanto vigoroso, buen esfuerzo respiratorio, ¿qué actitud se debe tomar? Cuando tengo un bebé que nace con líquido amniótico, de tipo meconial, tengo que preguntarme si es vigoroso o no. ¿Quién es vigoroso? Aquel que tiene frecuencia cardíaca mayor de 100, que tiene buen tono, que tiene buen esfuerzo respiratorio. Si es vigoroso, pasa con la mamá. Si es no vigoroso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dable BPP. ¿Y por qué no le hago pasos iniciales? No le vas a hacer, porque ya tienes la alta frecuencia cardíaca, pues ya le hiciste, ya le hiciste. Entonces, en este caso, que el bebé es vigoroso, ¿qué haría? Le tengo que secar igual con la mamá, a mí le tengo que limpiar las secreciones y observar. ¿Ya? Seguimos. Recién nacido a término que presenta, Afgard, de 3 al minuto y 3 a los 5 minutos. Está mal. Afgard bajo. Gases arteriales, pH de 7, CO2 de 50, bicarbonato de 15, déficit de base de menos 10. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Vamos a ver. El diagnóstico más probable es asfixia perinatal. Cuando hablamos de asfixia perinatal, tenemos que recordar cuál es la piedra angular. Lo voy a poner en rojo. pH menos de 7 en la arteria umbilical. Y o déficit de base mayor de menos 12. Lo tiene el bebé. Esa es la piedra angular que debe estar sí o sí. Segundo criterio, Afgard, menor de 3 a los 5 minutos. Tercer criterio, compromiso del sistema nervioso central. Encefalopatía neonatal. Cuarto compromiso de dos o más órganos. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática, insuficiencia venal, enterocolitis necrotizante, sé que sí. ¿Ya? Por eso, la respuesta es asfixia perinatal. Recién nacido prematuro, Afgard 3 al minuto, 7 a los 10 minutos. A la hora, presenta mirada fija, movimientos bucolinguales. Miren cómo mueve la boca. Sospechará de qué tipo de convulsiones. Pregunta directa. Respuesta, tipo de convulsión sutil. ¿Ya? Aquellas convulsiones que se presentan en las primeras 24 horas de nacido tenemos que sospechar de encefalopatía hipóxica, isquémica. ¿Ya? ¿Y cuál es la más frecuente de esas manifestaciones? Las sutiles. Por ejemplo, parpadeo, chupeteo, del boxeador o pedaleo. ¿Ya? Muy bien. Recién nacido a término, nacido por cesárea, por bradicardia fetal. A las dos horas, o sea, dentro de las primeras 24 horas, presenta movimientos tónico-clónico-generalizados. Miren, mal planteada porque los neonatos no hacen ese tipo de convulsiones. No hacen tónico-clónico-generalizados. ¿Cuál es el medicamento de elección en una convulsión por asfixia? ¿Cuál es el medicamento fenobarbital de cajón? Pregunta con respuesta puntual. ¿Cuál es el medicamento de la ciudad? ¿Cuál es el medicamento ¿Cuál es el medicamento ¿Cuál es el medicamento